Porque TNN es el canal oficial de los festivales en el Buenos Días a Todos, No Paramos. Se nos fue el festival de Guasolmue. Vamos rumbo a Viña, pero la parada infaltable es en el Festival de las Condes. Estoy aquí con mi amigo Nico. Nico, quiero saber, ¿estás listo para esta noche? Sí. ¿A quién vení a ver? Carlos Vives. Ya, bien. ¿Estamos emocionados? Sí, muchísimo. Estamos acá en Patota. ¿A quién venimos a ver hoy día? Carlos Vives. ¿Sabes las canciones? Sí. Todas, todas, todas. Quiero que me tararee un poquito a algo que me canta, así algo de amor. No, lo que te puedo decir es que canta con Shakira a la bicicleta. Pero cantarte no, se puede caer. Toda la gente de aquí sí canto. Yo también, pero de emo le da lo mismo. Aunque tengo problemas de la columna, pero igual no es... Sí, igual. Vamos a bailar con todo igual. Igual, pues. Estamos aquí en bajadita, así que capaz que no. No, pero no importa. O sea, robamos para igual no bailar. A ver, y me adelanto un pasito ahora. Quiero ver. Eso. Nos caemos juntas. Yo bailo así a los... A los chora. A los chora. ¡Uy, Eduardo! Saludo, Eduardo. Te queremos. Te queremos. ¿Cuándo me vas a invitar? ¿Quién le gusta más? ¿Vives o Fuentes? Ah, ya, me dejó un aprieto. Pero bueno, me quedo con el chile, ¿no? Para ir a dar un buen abrazo, así como les estoy dando. Vengan, acompáñenme. Vamos a hablar con la persona que está encargada del backstage de este maravilloso festival. Se lo ha ganado. Es un artista, el verdadero artista esta noche. Oye, deja sacarte fotos y estamos trabajando. Estamos trabajando. Este es el switch. Aquí es donde ocurre la magia. ¿A cuántos minutos estamos de salir al aire? Veis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Ya. Acaban de decir, estamos a seis minutos. ¿Cuánto es el nerviosismo en este momento? La verdad es que no he podido comer nada en toda la semana. ¡Ah, mentiroso! Igual me viste comiendo. Sí, harto maní. No, estoy muy nervioso, pero compartí camarín con Gonzalo. Fuyú. Así que nos estuvimos arengando uno al otro. Pusimos música en el camarín. Ese camarín. No me imagino. Sí, pero lo pasamos bien, así que nada, estamos nerviosos. ¿Cuánto talento? Yo le robé un poco de talento a Gonzalo. Es todo lo que necesitaba. Ya, Kevin. Ya, vamos. Suerte, suerte, vamos. No queda nada. Ya, sí, todo va a salir bien. ¡Chau! ¡Que les vaya súper! Nuestros amigos camarógrafos. ¡Ey, ey, 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 ey! Desde acá le puede llegar hasta la transpiración de Carlos Vives. ¡Es la vista! ¡Oh! No, es rico, es rico. Con respeto. Sí, con respeto, rico. Miren, por favor, nuestro César Campos ahí. Sacándose fotos como corresponde con su público. Oiga, lo vamos a interrumpir. ¡Hola! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Me encantó! Pus, no puedo pasar para allá. ¡Uy, nos vamos a colar! ¡Nos vamos a colar, chiquillos! ¡Bueno, ¿cómo estamos? ¿A quién venimos a ver hoy día? La próxima animadora al Festival de las Condes. ¿La de backstage? No sé. ¿Cómo es el backstage? ¿A quién venimos a ver hoy día? Yo a Carlos Vives. ¿El rey del vallenato, no? Sí. Venía acá a tus fanclas, venía en patota. Y debo reconocer y voy a aprovechar esto para darle apoyo a la Gaby. A la Gaby. Venimos a ver a la Gaby también y darle apoyo. ¿Nos vamos a reír? Sí, nos vamos a reír. Así que, saludos para la Gaby. Muchos besitos. Un saludo a alguien. La pantalla es tuya. A todos los que me conocen que son hartos. Dale nomás, tócate fotos, ¿sí? Hoy lo queremos entrevistar, pero mira, no paran. Tenemos que hacer fila para poder hablar con César. Ya, vos, César. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ya, ¿a quién venimos a ver hoy día? ¿Qué es lo que te emociona más de este año? Oye, mira, hoy día vengo a pasarlo bien. Vengo a ver a Carlos Vives. Fíjate que quiero bailar con Carlos Vives. ¿Bailar con él? Sí, quiero bailar. ¿Muchas rapatudes? Bueno, a esta altura uno no tiene que tener ningún límite. Uno tiene que pasar. Si se puede, se puede. Así dicen. Si Carlos Vives te ve, ahí están dungeando, te subes al escenario. Mira, con Yamila tenemos una técnica que nos vamos a subir al escenario. O sea, no soy en la silla y vamos a empezar a hacer la seña. A ver si... Llaman, por favor, cuando hagan eso. Ya. Cuando hagan esa tamaña estúpida, me llaman. Oye, el lunes tenemos eso, sí, contando todas las puchitas del Festival de las Condes, cómo estuvo. No, y ya tengo un par de papitas porque anduve metiéndome por ahí atrás cuando no se podía y como que a los guardias, las guardias me saludan y como, hola, Yamila. Y yo, pa, y me metí así a chusmear. Supe qué le pasó a Carlos Vives. Ustedes sabían que Carlos Vives tuvo un accidente hoy. ¿Hoy? Antes de llegar al Festival de las Condes y terminó la clínica. Mentira. Toda esa información te la vamos a dar. ¿Cuándo ha decepcionado Yamila Reina? ¿Cuándo? Nunca. Oye, nos quedan 30 segundos para empezar. Gobernador, usted no se pierde ni una. No hay que perderse ni una porque cuando se trata de disfrutar en Santiago, el gobernador está 100%. Gracias a todos. Usted me dijo que baila hasta el piso la última vez que tuve. Hasta el menos cuatro, le dije, exactamente, claro. Es verdad, hoy día lo vamos a demostrar aquí. Y partió con todo. ¿Damos el puntapié inicial con un bailecito? Gobernador. No. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Parque Pablo Hurtado. Oye, pucha, que se ven lindos nuestros animadores. Estamos al ladito los animadores. Nos pegarán un saludo. Están ahí en máxima concentración porque estamos en pausa comercial. A la vuelta comerciales y aparte Carlos Vives. Vamos a estar a... Tom Petrofé. ¡Ay! Provoción. Mira, nos está saludando. ¡Hola! Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya están los músicos en el escenario, pero no aparece Carlos Vives. ¡Ay, apareció! ¡Ay, apareció! ¡Ay, apareció! Latino por ti, la que yo puedo de te describir. Que te sueñes que te quiero tanto, y te rato está mi corazón. Latino por ti, Latino por ti. En serio que te quiero tanto, y a tiembrando está mi corazón. Latino por ti, Latino por ti. Voy a pedirle el tiempo que no pase, voy a entender la luz de mi promesa. Me pude el dolor, mi otra mitad, es una adicción y yo quiero más. Me pude la luna por ti, me pude la luna por ti, no hay que me quitar la nota, hay que me despierto por ti. Sé que yo me enamoré, las muchas floreces, para el pico de hoy. Lo pasaba demasiado bien, no sé si en la voz se nota todo lo que cantamos, pero la verdad que fue una fiesta maravillosa, agradecer obviamente a los 20.000 vecinos que están en el parque. Eso queríamos en esta primera noche, una fiesta familiar, se podía ver en el público tantos niños, niñas, adultos mayores, jóvenes, y vamos a seguir bailando esta noche y disfrutando. Oigan, estamos en tanda comercial, así que no escapamos, yo no sé si esto es legal, pero no me importa. Hola, ¿se puede entrar? No quiero pillar a nadie, españoles menores. Hola, permiso, ¿se puede pasar? ¿Cómo has visto a Carlos Vides? Me sorprendió lo simpático que, o sea, ya sabía. De hecho, vamos a salir ahora, ya va para mi casa después. Me imagino, lo vayas a alojar tú en el sillón. Sí, sí, sí. En medio de tu y de tu señora. Sí, ahí va a estar. Señora no todavía, pero quién sabe, quién sabe. Muy simpático, estuvimos conversando con un tipo muy cálido, muy agradable, y creo que eso se transmite. Por algo lo quieren tanto. Se nos fue toda la voz cantando en la Carlos Vives, pero esto no para, porque ahora viene el humor. Harta expectativa hay, harto apoyo, así que vamos a verla. Guapo, tan mino, tan bonito. Y me baja y me baja y me dice, ay, amor, ay, yo contento. Lo, no, 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 no. ¿Cómo estuvo la Gaby, le gustó el show? Maravillosa, somos sus amigas, las seguimos a todos lados. Somos sus amigas de la vida. Somos sus mejores amigas. Gavita amiga, hermosa, te amamos, te amamos. Yo sabemos que todo lo que has trabajado por esto se merece todo y más. Viene recién, recién, recién bajando del escenario la Gaby. Queremos saber, porque la rutina todavía está calentita, cuáles fueron sus impresiones. Estuvimos hablando con sus amigas. Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿tú cómo estás? Bien, oye, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias, estoy muy contenta. ¿Cómo te sentiste? Contenta, claro, el nervio de tomar este desafío 48 horas antes. Así que, nada, bien, bien, lo pasé muy bien. Poquita hora antes dijiste tú y te lanzaste nomás con todo. Te lancé, sí, llevo seis años haciendo comedia y, claro, siempre tenía el sueño de pisar un festival, de dar ese paso para poder estar ya con más trabajo, con más visibilidad, que la gente te vaya a ver y todo. Ya se está preparando Noche de Brujas, chicos. Dejó la barra alta, Susy, Carlos Vives y la Gaby. Y, pero con todo. ¿A quién estamos esperando? Noche de Brujas. ¿Qué estamos esperando? Bueno, nosotros la vez que podemos ir a verlos, lo hemos ido a ver, a dónde sea. ¿A dónde sea? A dónde sea. ¿Es la parte más lejos que ha ido? Acá. ¿De dónde es? Somos de la granja. Perfecto. Entonces venimos de muy lejos. Verónica, ¿a quién viene a ver hoy día? Noche de Brujas. Noche de Brujas. Noche, me encanta. ¿Y ahora hasta que no le dé más? Obvio, que me dé todo, todo, todo. Bailemos un poquito. Si te suelto y cada vez, tu te suelto y tu te suelto. Si te suelto y tu te suelto. No, 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 no. Estás la perdiendo. Estás la perdiendo. Todo mi corazón. Y ahora te lo deseo. ¡Te amo! ¡Viva Noche de Brujas! Y así termina la primera noce del Festival de las Contes, pero todavía nos queda otra noce más. Mucho verano y muchos festivales. Mucho verano y muchos festivales.